Estas son algunas de las normas de la NBA 2BOL o 2 para 1. Estas son las 6 posiciones de lanzamiento de tiro y la zona de bandeja. Comienza el juego con la jugadora en la línea de medio campo con el balón. Cuando oye la palabra GO en la canción de la NBA 2BOL, pasa el balón a su compañero quien espera en la posición de lanzamiento de su preferencia para efectuar el primer tiro. Se puede realizar en total 2 lanzamientos de bandeja y vale 2 puntos cada canasta. La NBA 2BOL o 2 para 1 es una variante del baloncesto que se juega en una canasta y el objetivo es conseguir el máximo número de canastas desde cualquiera de las 7 posiciones de lanzamiento entre dos participantes en un minuto. Se juega en medio campo de una pista de baloncesto. No existe el fuera de balón. Se participa por pareja, a ser posibles mixtas como la NBA. Los jugadores deben de pasar o botar el balón desde una posición de lanzamiento a otra. Los compañeros o compañeras deben alternar siempre los tiros. Para ser válida la canasta, el jugador o jugadora debe comenzar su tiro con al menos un pie encima del círculo. Se permiten los tiros en suspensión. Cada equipo debe de tirar al menos desde un mínimo de 3 posiciones de lanzamiento distintas. Estas fotos corresponden a la campaña de difusión de la NBA de este juego en España a través de Edi Vidal con el que firmamos un convenio de colaboración con AP FADAL para organizar sesiones de formación de la NBA 2BOL y del reparto de kits de práctica a cada centro escolar participante. Nosotros incorporamos esta modalidad a los cursos de formación y el desarrollo de los encuentros de Juegos y Deportes Alternativos por la Igualdad de la Comunidad de Madrid. Gracias. 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 Gracias.